Un mes y medio después de la confirmación del primer caso positivo de COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud sostiene que existe un acumulado de 14 casos positivos, tres casos activos, delicados pero estables, y cuatro muertos. Sin embargo, la información verificada por Confidencial con médicos y familiares de los fallecidos es que al menos hay 16 casos positivos con seis fallecidos. Un despachador de vuelos reportado en el Hospital Monte España de la Capital y un señor de 70 años de Estelí son los dos casos fallecidos que oculta el Minsa. El último reporte del Observatorio Ciudadano, que monitorea de manera independiente el comportamiento del coronavirus en Nicaragua, registra hasta el 29 de abril un total de 431 casos sospechosos de COVID-19 no reportados por el Minsa. Según el observatorio, entre el 23 y el 29 de abril hubo 86 muertes verificadas, entre ellas 53 atribuidas a neumonías. Luego de 15 días de ausencia tras su último discurso público, el presidente Daniel Ortega reapareció en una comparecencia televisiva desde sus oficinas en el Carmen para pronunciarse en contra del resguardo domiciliar que promueve la sociedad civil como prevención del COVID-19. Calificando estas medidas como extremas y radicales. Ortega minimizó la mortalidad de la pandemia en Nicaragua y lanzó un ataque frontal contra la campaña ciudadana Quédate en Casa. Si nosotros le decimos a la gente, quédense en casa, ¿quién va a fumigar? Si decimos, quédate en casa, ¿qué enfermera va a trabajar? Ay, usted tiene derecho también, y si te queda, pues me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar? Por eso les digo, se destruye el país. Por esa vía se destruye el país. Y los que han estado con ese discurso son los mismos que hicieron hundir al país en abril del año 2018, pensando que si se destruye el país ellos van a sobrevivir, no se dan cuenta que aquí no queda nadie. Y son los del discursito ese. El mandatario alegó que solo cuatro personas han muerto por COVID-19 desde el 11 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó el brote de coronavirus como pandemia. Mientras, en ese mismo periodo, por otras causas y enfermedades, fallecieron 2.829 personas. Economistas y empresarios afirman que el decrecimiento económico en 2020 será superior al 20% pronosticado por el Fondo Monetario Internacional. Esta caída arrastrará las recaudaciones fiscales, que según cálculos de economistas, perderán un poco más de 4.400 millones de Córdobas. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demandó un plan de 43 medidas de emergencia para dar un respiro a los trabajadores y empresas durante la crisis económica del país por los drásticos efectos de la pandemia de COVID-19. Una moratoria en el pago de impuestos, la suspensión por tres meses de los pagos de los servicios de agua y energía eléctrica, la baja en los precios de combustible y establecer un fondo de transferencia en especie, alimentos y víveres a personas en riesgos, son algunas de las medidas propuestas. El impacto que tendrá la crisis sanitaria generada por el coronavirus, más la falta de un plan de contención, provocará que entre 59.300 y 123.400 personas pasen al desempleo este año, advierte la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides. El Centro de Pensamiento afirma que si no hay un cambio en la política de gobierno contra la pandemia, podría haber 650 muertos durante los próximos 90 días.